La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto y frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí, a quien quiera venir a la gloria de Dios